hola hola a todos bienvenidos a un vídeo más de pokemmo aquí en su canal toxic games y antes de seguir con lo que viene siendo el vídeo quiero recordarles que estamos a punto a punto a punto de llegar a los dos cada suscriptores y vamos a hacer un evento muy chévere cheveroncio donde vamos a dar premios cada 20 30 minutos básicamente llegando a los 2000 suscriptores para que se entere que se va a ganar y cómo puede participar en la parte de arriba les voy a dejar un link que los va a redireccionar al vídeo donde explicó bien ese temita ahora sí sin más dilación nos vamos con el vídeo el día de hoy traemos un equipo totalmente random o sea literal es un equipo que está lo que viene siendo fase de prueba entonces básicamente que estamos haciendo trajimos unos pokemon bastante ofensivos creo que el único que podría considerarse wall es patricio porque natural es osada 252 pcs 252 defensa que no es la gran maravilla de lo que vaya a tanquear nada digamos sus estadísticas pero que sí que me puede servir digamos para lo que yo quiero entonces la verdad chévere cheveroncio ahora que trajimos traemos de nuevo lo que viene siendo a loma red wine sí que ustedes ya la conocen básicamente 252 ataque 252 ps con porculencia puño drenaje puño hielo y terremoto para contar no tenemos prioridades sino que lo que nos interesa es aprovechar de lo que viene siendo las pantallas que nos va a invocar bills para que esto simplemente pueda pegar con la mayor cantidad de coberturas posibles para contar traemos también pues a bills que ya lo explicamos para colar las pantallas al todopoderoso rafiki que miren este sexapil tan sexapiloso madre mía serrafiki lo traemos también en el equipo y traemos a lenovo que ya ustedes básicamente lo conocen y a muchos les gusta básicamente 252 ps 252 ataque y para de contar con danza espada puño bala ataque rápido y picadura muchos dirán hay que conorra de moveset me sirve la verdad me gusta y hasta el momento a ver de momento sólo fue una prueba porque tenía por ahí creo que picadura lo tenía de gratis y la verdad me ha gustado el desempeño pues probablemente lo voy a dejar así mucho tiempo y ya sin más dilación pues vamos a ver si encontramos un que otro combatico a bueno otra cosa que cabe resaltar antes de empezar con lo que viene siendo el combate es que por ahí me estuvieron comentando digamos ahí hay veces que me he encontrado con gente en pvp sí y eso digamos que quedan los vídeos y hay gente que digamos no le gusta que que los estén ventilando así de esa manera 3 y ahora no te vamos a hacer una cosa siempre 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 que mejor un combate pvp digamos predeterminado yo voy a tapar el nombre de la persona a la que me enfrenté si no sé qué voy a poner si el mío grande suscripción que cada rato me olvida ponerlo literal cuando me acuerdo por ahí que lo tengo es que lo vuelvo a poner voy a ponernos tapando el nombre si me enfrento con alguno que conoce el canal que está viendo pues entonces me puede decir si justo cuando tenemos el combate me dice ahí lo estás grabando te doy permiso para que sí para que lo puedas publicar y en ese caso sí que no taparía el nombre pero ahora en adelante todos los combaticos que nos vayamos a encontrar les voy a tapar el nombre porque a ver me dijeron que yo no tenía derecho a estar publicando los nombres están mostrando los combates y mostrando digamos lo malos o buenos que son sí entonces yo me puse a pensar y la verdad es que tienen razón yo no soy nadie para estar acá ventilando los nombres de la gente y sobre todo hay gente que trabaja en equipos sí que digamos son sus secretos sus trabajos sus secretos y no quieren digamos de velarlo así pues como de cierta manera o que sean quien lo está haciendo yo que sé qué coño sé si alguno tampoco está de acuerdo digamos le tocó un combate contra mí y me puede preguntar si estoy grabando y si no quiere yo no subiría el vídeo listo eso nos costaría un poquito más para subir combates pero igual creo que es algo que está dentro de mis posibilidades eso sí de ahora en adelante me comprometo a que todo combate que me toque a que todo combate que me toque le tape el nombre a ver este equipo bastante ofensivo este es wall por lo que probablemente no sé quién sea wall especial probablemente tyranitar entonces vamos a ver que lo que pasa yo voy a empezar con rafiki porque puede empezar con scar muri o empiezo directamente con bills también podría ser pero también podría empezar con dragonite así como empezar con rafiki solamente por la mera posibilidad de que vaya a empezar con dragonite porque porque le pegó avalanche y si él se confía que voy a cambiar para traer un danza dragón pues sigo siendo más veloz que él porque somos scarves y de otra avalancha ya lo mandamos a cagar y nos libramos de ese problemita entonces yo creo que estamos chéveres chéveros vamos a ver cómo nos va hay no me jodas y hay me va a tocar también tapar el nombre acá abajo y eso va a estar complicado entonces va a estar mucho mucho complicated bueno hijo mío se probablemente quiera tirar lo que viene siendo a ver acá hay dos opciones o que lo deje sabiendo contra línea de vuelta o que me cambia directamente hasta y van y tal oa oa el pájaro este no quiero arriesgarme a que de pronto me cambia te van a estar y me pegué un persecución y me mandé a cagar a dar manita porque creo que lo mejor que tengo para enfrentar a dragonite justo ahora pero quien dijo miedo a darle a escarmory puede bueno pues bueno 99.4 me sirve la verdad ahora probablemente pueda ser a ver tiene casco ventado tiene que has comentado entonces no es el que tiene vaya chiri por lo que podría mandarlo a cagar directamente pero yo que prefiero hacer sacar a bills por si antes de morir se quiere colar un trampa rocas o quiere cambiar directamente a tyranitar o que vaya a ser lo que le pues tenía que haberle dado duro en el anastasio bueno que me la madre a la vida tiro reflejo reflejístico tiro reflejo reflejístico ay bueno y al que no lo explique fue a rotón que huevas y esto es el pokémon raro que traje esto es un pokémon que me regaló game angel que básicamente es un rotón full 30 y ataque especial y velocidad 31 tenía una idea yo la adecua más a mi estilo que es básicamente maquinación rayos pero oculto fuego e hidrobomba creo que con eso me puede rentar la verdad bastante chévere chéveroncio pero si no ya veremos qué lo que pasa amigos y me puede tirar triturar y matarme besar señor tiranita señor tiranitar no sea si ema mate me yo ya quiero sacrificarlo porque sé como saque que macham y el pese a guste amele se lo tiene como para mi hijo mío usted no tiene como pararme persecución no que yo no me bueno 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 a ver lo bueno de persecución es que ya digamos que tengo mi turno libre así que tire su persecución por favor no le de por atacar justo ahora please sino que me tire otro persecución para que se muera espion y yo ya empezar a hacer cositas con lo que no siendo lo más red way a ver no sé si vaya a alcanzar a mostrar porque la verdad lo he probado un par de vecesitas y me ha gustado me ha gustado no es la cosa más potente de la vida pero bien como lo tengo entrenado pues básicamente 25 velocidad 246 pcs porque digamos para que me quede justo la vida en par y así no fuera poco es lo que más también pues 10 punticos no tiene siendo defensa especial hijo mío pero usted que a nos está haciendo por el universo se tiene que cambiar justo ahora cierto yo me trae una porculencia esto va a tirar una porculencia señores carmory usted probablemente tenga remolino por lo que yo la meter un puño de drenaje sin pensarlo listo va a meter un puño de drenaje sin pensarlo hace como el ataque de premonición no se muere no se muere pero ese premonición pega bueno para ser poco eficaz le pegó muy chévere chéveroncio y si tira respiro y es más de los que yo no pájaro asado pues sí que me hubiera podido tirar otra corpulencia hombre pero es que claro pensé que a tirar respiro bien 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 la verdad es que está jugando bien el caballero estaba jugando bien el caballero vamos a ver qué va a poner por acá para tapar vaina por acá en los testigos porque tampoco me interesa pues que se esté mostrando esa vaina cierto vamos a ver qué me invento ya no sé qué inventarme para hacer estas mierdas bueno yo creo que solamente con tapar el nombre vamos a ver yo voy a empezar solamente tapando el nombre y si alguno y si alguno se queja pues entonces ya veremos qué hacemos hijo mío soy a más uno por lo que usted debe picar más un puño hielo que cualquier otro pues sí que le voy a tirar un puño de drenaje porque porque me acaba de aumentar el daño de unas maneras pero de unas maneras maneroncias pero bueno qué más vamos a hacer a la vida es osado ok interesante yo le voy a tirar un puño de drenaje hijo mío ojalá no se paralice mi machamp pero ya con esta parálisis digamos que estamos a más dos de lo que no siendo el ataque físico cierto o no ahora si de pronto dice hay no puño bueno ojito que me quito las pantallas eso sí que me preocupa ligeramente pero si no nos paralizamos y le pegamos un puño drenaje perfecto vamos chéveres chéverones vamos volandín ahora yo creo que así tal cual como estoy aunque dragón tenga compensación de un puño de hielo tendría que mandarlo a la burger hangre burger pienso yo y de resto todo lo que se mueva de un puño de drenaje tendría que mandarlo a la burger hangre burger estente y bueno no es que si apenas estoy a más uno en defensa me va a pegar un fuego sagrado pero yo le voy a pegar un puño drenaje para curarme lo más que pueda 58 no me quita demasiado vamos bien yo creo que macham aquí se la marca macham no se la marca jajajajajaja ay que asco bueno ya volvimos berga berga asao justo 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 el rng haciendo lo suyo lo justo y necesario para perjudicarnos la puta vida pero bueno que más le vamos a hacer a la vida eh hijo mío yo voy a sacar esta vaina le voy a tirar unida y vuelta voy a cambiar por yo creo que por roton yo creo que es buena idea sacar a roton justo en este momento el fire vengame vengame dios Venga me dios Que es que acá tenemos gratis al enovo Acá tenemos gratis al enovo Yo creo que lo que voy a hacer es tapar acá Si alguien se me sigue quejando ya veremos que hacemos Si no se modifico la grabación Tapo alguna mierda Yo que se que coño se Pero de momento yo creo que con tapar el nombre en la parte de acá Creo que vamos a estar bien Amigo mío a no ser que tenga lanzallamas yo no creo que usted lo de Cierto se lo va a querer cambiar O estoy consumiendo cositas Efectivamente lo va a cambiar Y me saca a Entei Bueno aquí se viene un fuego sagrado que se te va la puta olla Pero yo que puedo hacer Sencillito lo único que puedo hacer es pegarle un ataque rápido Para tratar de desgastar lo más que pueda Y yo creo que con eso vamos volando Acá la clave es dar manita Pero 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 Uy esa cosa aguanta papá Falle ese fuego sagrado Uff que bien Que bien el RNG haciendo de lo suyo papá El RNG haciendo de lo suyo Hijo mío usted ya está rango de ataque rápido Así que a chuparla Ahí no está rango de ataque rápido No está rango de ataque rápido Acá me pega el fuego ¿Cómo? Dos veces seguidas Nah el RNG Bien Hoy me está recompensando el RNG Yo creo que ya con esto me da para limpiarme el equipo entero ¿O no? Yo creo que sí Yo creería que sí Dragonite se va a tirar A ver si tira danza dragón Está en la mierda Yo le voy a quitar esa compensación Pero vamos Instantáneo Si se tira un danza dragón Pero obviamente iba a tirar puño fuego ¿Qué pasa y acontece? Que yo ya puedo salir muy tranquilo de la vida ¿A tirar qué? A ver pensemos Yo creo que una avalancha estaría bien Pero es que el Tyranitar tiene persecución Entonces yo voy a sacar agüita Voy a sacar agüita Voy a tirarme un maquinación Yeah Me sirve Tyranitar hijo mío Tyranitar hijo mío A ver Esta cosa puede tener algo molesto Yo creo que estanque Yo pensaría seriamente que esta cosa estanque Probablemente me vaya a pegar ¿Qué? Persecución o alguna mierda No sé Me voy a tirar lo que viene siendo otra maquinación Y vamos a ver cuánto me pega de un rendazo A ver si nos lo bajamos de De un hidrobomba Ojito al Rototón con maquinación Desarme Yo sabía que me iba a hacer eso hijo mío Y yo soy más veloz que usted Por lo que Un hidrobomba Le va a picar chévere Chévere oncio ¿Sí o qué? Hijo mío Hijo mío Lo cambia Dragonite se come de hidrobomba Me parece maravitupendamente Fantástico de la vida ¿Que matamos a un Dragonite? Pues se muere con la tormenta arena Pero Ah no porque los restos son primero que la arena No Perfecto Hombre Hombre Agüita haciendo lo suyo Gameangel Muchas gracias por este regalo La verdad es que me gusta mucho Además de que es una partícula Que no tengo Es una partícula que no tengo Por lo que la verdad Estoy bastante contento Con lo que me estás container Estoy bastante contento Con lo que me estás container Este Tiener Tartén X a la mierda Efectivamente se va a la mierda Y ¿Cómo está entrenado básicamente? Bueno Es natural esa serena Porque así me la regaló Gameangel o Angel Lucy En los comentarios de YouTube Y ya lo tenía Y ya lo tenía Digamos Ataque especial Y velocidad Yo decidí Llevarlo que aguantara Un poquito Y dejarle la velocidad Para que supere por ejemplo Al temita de Mamoswine ¿Por qué? Porque hay unos Mamoswine Que tienen antiaéreo Terremoto También me interesaba mucho Superar lo que viene siendo A Brilon Porque Brilon Si que puede ser un dolor de culo Entonces Yo creo que con esta cosa Al menos para tirarle Ojito Que esa cosa es Scarf Bueno Pero aguantamos O sea que te comes A la hidrobomba Con patatitas Y te vas a la Burger Hangre Burger Chaval Era O no me alcanza La velocidad Bueno Igual se muere Pero tengo que testear eso A ver ¿Cuánta velocidad tengo yo? Tengo 138 velocidad Voy a ver cuánto tiene Un Mamoswine firme Y cuánto tiene uno alegre Porque yo estaba casi seguro Que lo superaba en velocidad Así que vamos a ver un Mamos Mamos Y Que sea naturaleza firme Buscar Venga Yo puse a buscar combate ¿O no? A ver Señora Ventana Sí Estamos buscando combate Perfecto Y este debería estar entrenado Creo yo A ver Efectivamente Y tiene 137 Entonces yo debería ser más veloz Que un Mamoswine firme Yo debería ser más veloz Que un Mamoswine firme Por lo que ese amiguito O era alegre O era Scarf Entonces bueno Daticos Daticos que nos sirven Daticos que nos sirven Vamos con el otro combatico A ver qué tal Bueno Esto no me gusta Pero para nada Ese es Oroar Con este hijo de puta Que es molesto Con este hijo de puta Que es molesto Y con este hijo de puta Que es molesto No me gusta Ni poquito papá Entonces vamos a aprovechar De lo que viene siendo La velocidad Digamos Velocitatoria Que tiene esta vaina Para pegar Para pegar Ida y vuelta Y ser Zoroar De una vez descubrirlo Yo creo que lo más importante Es descubrir a Zoroar Porque si no Creo que nos la pueden guiar Bastante pardita Swamperifico Swamperifico Lo voy a pegar Unida y vuelta Porque con ida y vuelta Hijo mío Si usted es El temita Del Zoroar Pues entonces Yo pensaría Que le quito esa vaina Y me da tiempo de ver A ver Le quito la transformación No Entonces usted amigo mío Va a tirar trampa roca ¿Cierto? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿A qué no? Uy Es atacante Para acabar de ajustar Pues ok Un Swamper atacante La verdad es que es una idea Chévere, chéveroncia Me gusta ese Swamper atacante Yo le voy a tirar un reflejo Hijo mío ¿Crees que le iba a cambiar? Hijo mío Perfecto Ese Volcarona Ya no entra Me gusta Yo no uso trampa roca Pero si usted mismo Se las va a tirar Yo creo que estamos Todo bien Todo Gucci No me mata De un terremoto tampoco Y yo creo que aquí Sacrifico a Bills ¿En pro de qué? De que, mijo El carry de siempre El señor Machamp Atiende a este caballero De una manera muy satisfactoria Creo yo Tenemos pantalla No le veo posible Despejar No le veo posible Despejar Y tampoco hay nadie Inmune a terremoto No me jodas No me jodas hijo mío Pero necesito que me lo mate Para poder sacarle En turno limpio Chaval Joder Me puede matar Si es tan amable Porque no pega Otro puto terremoto Carajo Gracias Muy amable Muy gentil Eso era lo que quería Tan difícil era Tan difícil era Hijo de Francio Bueno Ahora si sacamos A lo que viene siendo Mochamp ¿Y cuánto nos queda De pantallitas? Bueno Reflejo 4 turnos Pero eso no nos interesa Tanto porque Nos vamos a tirar Por culencias Entonces Tírame las trampas rocas Hijo mío Que mientras usted Más se demore Mientras usted Más se demore Yo me le vuelvo Más peligroso Y yo creo que Absolutamente Todo lo que me quiera contar Cabe de terremoto Bueno Se come el premonición Sale en turno limpio Necesita gustarme Un poquito más Pero bueno Tampoco es que nos vaya A afectar demasiado Dependiendo de lo que saque Dependiendo de lo que saque ¿Cómo? Y Zoroar ¿Por qué no se transformó? ¿Por qué estaba de último? Yo no sé Yo le voy a meter Un puño de drenaje Hijo mío Bueno Un Zoroar Extraño Muchas gracias por curarme No sé La gente no sé Que a no se está fumando Gracias Zoroar No sé que se está fumando La gente Yo creo que acá Un terremoto Me terminó de barrer Todo A ver Es probablemente Un parcero Que está Probando equipos La verdad es que Es muy bueno Implementar con cosas frescas Pero Si tengo reflejo Y corpulencia Hijo mío No me tire un juego sucio Que además Es poco eficaz Parcería ¿Usted me va a tirar Folladoras O va a tirar protección Yo me tiré un poco Corpulencia O me va a atacar directamente Si me ataca directamente Yo creo que me puedo Busear muy de gratis Pero él seguramente Lo que está esperando Es que se me caigan las pantallas Luz para sacarlo Que no siendo Raichu O Volcarona Pensaría yo Vamos a ver No pues no me va a tirar nada ¿Qué me va a tirar este hijo mío? Folladoras ¿Cómo? Ay Jesucristian No 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 Eso no lo puedo permitir Así que Hijo mío Puño drenaje Lo siento pero No te puedo dejar Busear con maldición Porque qué puto miedo Yo creo que a más dos Estoy suficiente Ya para terminar de abarrar el equipo Creo Y tengo dos porculencias A no ser de que el Crowdon Me dé una sorpresita Inesperada Creo en teoría Que debería tumbar todo Ya se murió El Zoroar Me parece raro Que no haya transformado Pero claro Se transforma en el último Y si usted Digamos yo pusiera A Zoroar En esta posición Entonces Digamos que entre comillas No se transformaría en nada ¿Cierto? Péguenme lo que me peguen No creo que me mate Y yo de un puño drenaje Sí que lo mando a cagar Entonces Haga lo que quiera Ser amigo mío Pero yo creo que usted Ya perdió este combate Yo creo que usted Está más perdido que La virginidad La virgen María ¿Qué dicen que es virgen? Mi hermano Si una mujer pierde La virginidad Cuando le meten el Diglett Teniendo un bebé No la va a perder Que me estás con Tainer O en ese tiempo Había cesárea Así que Deje de inventar maricadas Hermano Bueno Nada Yo creo que a punta De te lo empotro Ya terminamos de limpiar acá Bastante chévere Y el man sabe Porque el Volcarona ¿Cómo? Estaba yo a punto de decir El man sabe Porque el Volcarona Tiene vida impar Para evitar Para evitar ¿Qué? ¿Qué? Bueno Y pega duro A pesar de De que volcaron Ataquante especial Pero bueno Pero bueno ¿Qué más le vamos a hacer A la vida? No podemos hacer Absolutamente nada más No voy a hablar Absolutamente nada Del caballero Porque no sé Si es que a algunos Les dicen que son muy mancos Porque pierden contra mí La verdad no sé Pero ya son varias personas Las que me han dicho Que no quieren Que les esté mostrando El nombre En el directo Entonces No, no, no Un rechu físico Amigo Usted era novatico Bueno Triste, triste, triste Pero así es el Poké MMO Te doy la bienvenida A la porculización Porculizatoria Si de pronto Si de pronto no lo sabías O si estás probando Cositas Pues Qué pena Qué pena con vos Qué pena con vos Muchachos Creo que Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El combate Y este equipo Creo que lo va a seguir usando Hasta que me aburra Hasta que me aburra Hasta que digamos Vea algo Identifique algo en el meta Digamos que sea muy metagame Que me lo vaya a encontrar Muy seguido ¿Sí? Y que me porculice Totalmente el equipo Entonces ya Digamos Iremos haciendo cambios Pero en un momento Yo creo que este equipo Me está gustando Y estamos sacando Los Shinies A darle oportunidad A que otros Pokémon Pues puedan llegar A lucirse un poquito ¿Cierto? Yo por ejemplo Yo creo que aquí Este amiguito Se la marcó Muy pero que muy bien Yo no sé Pero ahorita Tengo que revisar La grabación Pero yo creo que Este parceri Waffer Se la marcó Muy pero que muy bien Y yo creo que Merece miniatura Enseguida reviso El video ya en edición Pero yo creo que Merece miniatura El caballero Así que muchachos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Nos vemos en un próximo video Y que tengan un excelente Y resto de día Chau chau